Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Que vivan los niños chiquitos y también los grandes Que vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión No veo nada Estela no veo nada Estoy ciego Ciego ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo? Tranquilízase Julián ¿Por qué no veo? No puede ser, Dios ¿Por qué no puedo? Hasta una desgracia, Señor ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa con mis ojos, doctor? Porque no veo, dígamelo Lo primero que tiene que hacer es calmarse ¿Cómo me pide que me calme cuando tome su oscuridad? ¡No puedo! ¡No puedo! No sé, Julián Hágame caso Estoy ciego Ahora no solo soy un fracasado, sino un inútil No digas eso No digas eso Aléjate de mí Vete, vete de aquí Soy ciego, un maldito ciego Pensé que Citlali no lograría conciliar el sueño Creo que nuestra hija con ese carácter tan alegre que tiene Y me logró tranquilizarla Tienes razón Es que nadie como mi tesoro para consolar a una compañerita en desgracia No, 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 no Dios, haz que mi papacito se alivie No te lo lleves al cielo porque yo lo necesito mucho Mucho Chaparrita chula Dios escuchó tus súplicas Y aquí estoy ¡Papá! ¡Papá! Gracias, Diosito Gracias ¿Qué pasa, doctor? Mi esposo se va a poner bien A consecuencia de la fuerte golpiza y desprendimiento parcial de retina en el ojo derecho ¿Eso qué quiere decir? Señor Castillo, como le decía antes, el edema golpeó el globo ocular Esto ocasionó una inflamación importante en el nervio óptico Y lesionó la conjuntiva Eso ha unado al desgarre, es lo que ha alterado su visión tranquilo Dios mío ¿Entonces vas a operarlo? Hágalo Hágalo, doctor Me pongo en sus manos Prepararé todo para intervenirlo mañana a primera hora La recuperación es algo dolorosa No me importa lo que duela, doctor No me importa sentir que me están arrancando la piel Se lo suplico, pérdeme ¡Pérdeme! Le agradezco mucho su llamada Doctor ¿Considera usted oportuno que yo hable con Zitlali? No es necesario Su mamá ya lo hizo Gracias, doctor Dios mío Solo te pido que no le des una nueva desgracia a esa familia Permite que el señor Castillo recupere la vista Porque de lo contrario ¿Quién sabe qué pueda pasar con mi pequeña? Oye, viejo Me gustaría ir al hospital para acompañar a Estela Órale, yo te llevo Y en momentos así Es cuando la gente necesita saber que tiene amigos con quien contar Cuando habló el doctor Molina y te dijo que eso de la retina no era tan peligroso Me volvió el alma al cuerpo A mí también Porque para serte sincero Después de la paliza que le acomodó el mentado maromero Yo pensé que Julen no pasaba la noche Dispense la tardanza, maestra Es que se me fijaron las sábanas Yo pensé que habías decidido correr en el hipógromo Como entras como caballo Silencio Lucas, ve a tu lugar Clarín Zitlali, ¿cómo sigue tu papá? Lo van a operar de su ojito, maestra Pero estoy segura que pronto estará bien Mi papá me contó que no era una operación muy difícil Y si él lo dice, es porque sabe Sí, el papá de Simoneta es muy sabiendo Nadie pidió tu opinión No, yo decía Simoneta, no tienes por qué ser tan descortés con Ángel ¿Él solo está hablando bien de tu papá? Sí, maestra Ahora, por favor, abra la página 91 de su libro integral Oiga, maestra Sí, Damián ¿Hasta cuándo nos va a dar clases usted? Bueno, yo... Órale, no seas canijo ¿A poco quieres que se vaya la maestra Carolina? Carolina Tú cállate, que nadie te ha pedido tu opinión A ti menos ¡No te la hagas! Silencio Silencio, por favor Niños, no hace falta discutir Voy a contestar la pregunta que me hizo su compañero Espero que con ello despeje sus dudas En el momento que la maestra Lupita entre por esa puerta Yo dejaré la clase Ay, maestra Lupita ¿Cómo está usted? Qué gusto me da verla Ya restablecida y de tan buen semblante Cuando estoy en la escuela siempre estoy de buen semblante Intensidad a 50 Lo está haciendo muy bien, Julián Sí, doctor Aumente la intensidad a 75 Ese tal, don Joaquín, está muy buenas tardes ¿Cómo me gustaría que mi culete me convirtiera en princesa? Pobre Julián Dios mío, haz que salga bien de la operación Don Joaquín Don Joaquín ¿Qué pasa? Justo aquí y no se dio cuenta de nada ¡Lupis! ¿Qué pasa con Lupita? Ya se retachó para la escuela ¿De veras? Deja esa manguera y cálele para la dirección Me cachis piachis En vez de picorete el ruquito me dio un buen baño Por algo se empieza Al principio los alumnos veían a la maestra Carolina como a una enemiga Y le daban la espalda Lo lamento Imagino lo mal que debe haberse sentido A pesar de todo Ella entendía que esa era solo una manera infantil de demostrar su cariño hacia usted Infantil, pero muy poco justa Carolina no me quitaba el puesto, al contrario Me lo cuidaba mientras yo volví a estar en condiciones de regresar a la escuela Por supuesto, pero usted sabe cómo son sus alumnos Exagerados como ellos solos Pero ella con su paciencia y cariño supo conquistarlos Y ahora la quieren y la respetan Me alegro, señora Caradura Porque me hubiera hecho daño que el amor de mis pequeños corazones Se convirtiera en remordimiento México es la ciudad más grande del mundo Con el mayor flujo de vehículos Por lo tanto, vivimos en una ciudad muy contaminada Maestra, cuando pienso en la contaminación me da miedo Pero es algo que existe, Polita Sí, pero también existen las cosas románticas Por ejemplo, yo leí una novela que se llama María Y es de lo más sentimental Dale, dale, cuchillito de palo Silencio Continúa, Polita Al final de la novela María se muere Y cuando su novio regresa, no la encuentra Está justo como una llora con esa novela Las femeninas son una raza de chillonas ¿A quién se le ocurre leer una novela para chillar? Hay que leer cosas de reír O de pistoleros Silencio Lucas, puedo aceptar que defiendas las novelas cómicas Pero no las de matar Y tú, Polita No entiendo qué tiene que ver la novela María Con la ciudad de México y su contaminación Es que usted decía que en nuestra ciudad hay mucho tránsito Y yo me acordé que en la novela María Hay una esclava que se llama Tránsito Claro, sería una esclava con mucho movimiento Polita, te felicito por tu buena memoria Y por los libros que lees María de Jorge Isaac es una novela tan hermosa como célebre Siéntate Sí, maestra Pero si se muere la muchacha Es una novela para sufrir Esa es la gran ventaja Porque no hay nada más romántico que el sufrimiento Oye, botija ¿Tú que lo encuentras de romántico? Aún dolor de barriga Qué alegría que ya estés aquí, hija Ay, gracias, padrino ¿Qué le puedo decir yo? Por favor, don Joaquín Vaya al salón de segundo y dígale a la maestra Carolina Que alguien quiere verla en el salón de maestros Sí, señora directora Señora Caradura Gracias por permitirme conocer a la maestra Muñiz De una manera privada Creo que es la forma fina y de buen gusto Para conocer a alguien como ella ¿Qué espera, don Joaquín? Nada, señora directora Voy volando No cabe duda Toda la escuela está emocionada con su regreso Doña Caradura Hasta que por una vez Usted está de acuerdo conmigo Niños Concéntrense en el tema que estamos planteando ¿Ustedes están conscientes que viven en la ciudad más grande del mundo? Permiso, maestra Carolina Sí, don Joaquín En el salón de maestros le espera una visita muy especial ¿Muy especial? Sí ¿Qué visita? Perdóneme usted, pero no estoy autorizado para revelarlo ¡Santa Petra la callosa! ¿Seguro que es mi pa? ¿Y ahora qué hice? No, Lucas No es tu padre ¿Me vuelve la respiración? Por favor, maestra Vaya inmediatamente Sí, por supuesto Niños, ahora regreso Compórtense como es debido Sí, maestra Uno de estos días Me van a dejar sorda Vaya por Dios Estruendosas palomitas Bueno, pues Ha llegado el momento de presentarlas Más a Carolina Ella es Lupita Lupita, tenía tantos deseos de conocerla Yo también a ti Padrino, es peligroso dejar solos a los niños ¿Podría, por favor? Perdóname ¿Perdonarte por qué? Me atrevo a dar órdenes y ahora son tus alumnos Siempre han sido tuyos Yo no he hecho otra cosa que tomarlos en préstamo Bueno, pero yo ahora qué hago Que la maestra Carolina decida Que don Joaquín los vigile Es lo mejor Enseguida También yo lo considero lo más prudente Por favor, padrino Aún no les diga que estoy aquí Como tú lo dispongas, Lupita ¿Ya estás bien? Completamente Gracias Los niños han sufrido mucho Y yo con ellos Gracias, Carolina Gracias por tus palabras ¿Qué pasó, Lichita? Bendito sea Dios, don Felipe Ya operaron al papá de Citlali Bueno, ¿y cómo le fue? Salió bien de la operación Estoy segura que el señor Castillo Pronto va a recuperar la vista Al principio fue muy difícil hacerme cargo del grupo Tenía mucho miedo Conozco ese miedo Alguna vez yo también lo tuve A una le sudan las manos La garganta se le seca Y busca palabras que no encuentra Al principio los niños son huraños Desconfían o acechan Tardaron en aceptarte Mucho Tenían un concepto riguroso De lo que significa ser leal Creyeron que por quererte tanto a ti Al llegar a quererme a mí Sería una infidelidad Infidelidad Qué ingenuidad No me trataron bien Pero aprendí a ganármelos Y ahora los pierdo No me interpretes mal, Lupita Me alegro que todo haya pasado Y que vuelvas a ponerte frente a los niños Los habrás extrañado Muchísimo En el hospital cuando no podía dormir Cerraba los ojos Y veía sus caritas Eso me ayudaba Me ayudaba a soportar Tanto tiempo alejada De mis pequeños corazones Me decía ¿Habrá sacado buena calificación Lucas Batalla? ¿Habrá cambiado? Lucas tiene el corazón Más hermoso de la tierra O por lo menos de la escuela ¿Qué nuevo chiste o adivinanza Traerá Marisol a la escuela? Marisol Tiene el don Para siempre de hacer reír a los demás ¿Sería Ángel bueno Siendo tan inocente y crédulo? Sí, Lupita Ángel no sospecha Que haya maldad en el mundo Tu agüita es de tamarindo Mi negro ¿Pero qué callado está esto? Estoy preocupado por nuestro hijo Por su manera de proceder Ángelito es incapaz de hacer algo Que nosotros nos hagamos de constar de él ¿Entonces qué hizo con sus ahorros? Por primera vez en la vida Tiene que haber sido algo malo De lo contrario Ya no se habría contado Ay, mi negro No me preocupes más A mí también ¿Qué hacemos, José? Óyeme bien Si para la noche Ángel no habla claro Mañana mismo iré a la escuela a averiguar Alguien tiene que saber lo que hizo Y ese alguien Tendrá que contármelo a mí ¿Quieres acompañarme al salón? Sí Vamos a darles una sorpresa Por nada del mundo Me pierdo la cara de alegría De los niños cuando te vean En cualquier momento llega la maestra Y va a pensar Que no puedo apaciguar este palomar ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Muy bien Esto le llamó Respeto, corrección y disciplina ¿Han permanecido así Desde que los dejé solos? ¡Sí, maestra! Gracias, niños Comportamiento tan ejemplar Merece ser premiado Con una buena noticia Y la buena noticia es ¡Cierren los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Ahhh! 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 Duele mucho Sí, don Joaquín Pero es un dolor dulce Muy dulce ¡Ahhh! 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 Atrás, atrás, bestias peludas Acuérdense que la maestra viene de un choque ¿Qué quieren? ¿Hacen otro choque? Ay, salgan, juzgué ¡No pachurren! Nada de quejas, son disciplinarios Por favor, corazones, compórtense, pórtense bien Quiero verlos sentados a todos Mejor dicho, la maestra Carolina y yo lo queremos Maestra Lupita, está muy delgada Se ve que ha sufrido más que María ¿Cómo se le nota la agonía en los ojitos? ¡Qué pena tan grande!